qué tranza raza qué show cómo andan un videíto para mostrarle estos haters perrones que tengo a la venta ya saben a los que me han preguntado por sistema de escape todo ese show estos son los meros meros para bochito estos le quedan a cualquier motor tipo 1 de volkswagen de bochito a carmanguilla a combis viejitas este es el mofle que les queda échenle un ojo raza guachen son de acero inoxidable nueve citos cuentan con toda su tornillería empaques soportes todo traen el tensor que agarra el mofle son los headers en acero inoxidable súper bonitos flanches gruesos para que no se doblen al apretarlo aquí está sus jotas traseras bastones como gusten llamarles j tubes aquí está y aquí está su mofle perrón aquí se aquí se conecta con los tornillos aquí entra y sale por acá por abajo guachen es un mofle que está súper súper chingón así que échenle un ojo para la raza que me ha estado preguntando ahí lo tienen recuerden que cuenta con toda su tornillería empaques chéquense todo trae todo tensor header completo los tubos traseros las jotas traseras y el mofle perrón así que échenle un ojo de volada ya saben mándenme ahí un mensaje o escríbanme ahí y ahí les pongo el los detalles ok para los que me preguntan el precio el precio es de doce mil quinientos pesos ya enviados a cualquier parte de la república su ciudad doce mil quinientos pesos ya enviados ahí están echen un ojo e nos vemos gracias a los que los quieran ahí están ya saben bye